¿Qué es el Día Mundial del VIH? Por eso aclarábamos para los que llegan Día Mundial del VIH y en toda la provincia en este marco, en un día donde estamos trabajando en esto, en concientización, en prevención, toda la provincia, aquí puntualmente junto al laguito, estos puestos sanitarios donde se pueden hacer los testeos rápidos de VIH. Y eso es más que interesante, primero por lo que tiene que ver con la accesibilidad y con la rapidez, en 15 minutos tienen los resultados, pero a esto le sumamos que tenemos otro de los puestos sanitarios donde pueden acceder a la vacunación, de manera tal que está todo accesible para el público en general, 75% de esquemas completos de dos dosis en toda la provincia de Santa Fe. Ahora, si vamos al sur, departamento Rosario, ya estamos casi en el 81%, si vamos a la ciudad está un poquito más todavía, pero esquemas completos muy altos, muy buena respuesta en el grupo de 3 a 11, el 70% ya accedió a la vacunación, en el 12 a 17, el 86%, o sea, fíjense qué adhesión que hay, muy buena, y lo interesante es que, bueno, estamos avanzando. Terceras dosis, que siempre recuerdo que es aquellos que consideramos que necesitan 3 para tener el esquema completo, que vamos a ver quiénes son los inmunodeprimidos, más 50 con Sinopharm. Pero ya empezamos con refuerzos, ¿a quiénes? Todo el personal de salud, todo, todo, todo el que trabaje en algún ámbito sanitario, se ha descentralizado de manera tal que hemos entregado vacunas a centros de salud, clínicas, hospitales, sanatorios, o sea, público y privado, toda la provincia para que sea fácilmente accesible el personal de salud su dosis de refuerzo, pero también mayores a 70 años. Obviamente que tiene que tener 6 meses cumplidos de la segunda dosis, porque es el periodo mínimo para el refuerzo. Pero todo mayor de 70, esa se está citando, y saben que esta semana, además, estamos en un operativo con los dispositivos móviles, que son 6, salieron de Santa Fe a Centro Norte, y 6 están trabajando en Rosario y toda la zona de Región Sur, en los geriátricos. Y ahí que se está vacunando a los residentes y a todos los que trabajan en el ámbito de una residencia geriátrica. Hoy tenemos aquí CanSino, que es la monodosis, de manera tal que directamente se colocan eso. Si no se acercan a la rural y están en forma libre también la vacunación, hay Astra y hay Sinopharm.